yo que lo que mi gente que lo que ustedes dicen en el vídeo de hoy quiero mostrarle mi bicicleta algo 9 así que se llama algo una bicicleta que yo la compré para hacer delivery ya que no tengo mi carro esta bicicleta te dura 7 a 8 horas casi un día de trabajo como se puede decir se lleva 20 millas 25 millas por hora tiene su batería una batería grande se la voy a mostrar tengo el cosita donde pongo mi teléfono la cosa donde yo pongo los delivery una bicicleta muy cómoda se la voy a presentar ahora bueno mi gente esta es mi bicicleta aro 9 este es lo que se dice el pito esto es de la luz ese botoncito rojo de la luz ahí está apagado aquí que yo pongo mi teléfono ahí que está prendida la batería y para pagarla para pagarle aquí y se apagó ahí se prende y esto es lo que se dice como si tú quieres graduar la bicicleta como tú la quieres pesada cómoda ustedes saben es una bicicleta que yo la compré a segunda mano una muchacha esto es la batería este papel que tiene es el papel de garantía por seis meses yo pague por la batería cuatrocientos pesos aquí que yo pongo el cargador para cargar la batería yo puedo sacar después de sacar la batería de ahí pero la llave la tengo en la casa no quiero tener encima de mí porque yo estoy en la calle no quiero que se me pierde porque es un bobo y aquí yo la pongo a cargar tú puedes yo puedo sacar la batería de la bicicleta yo la puedo sacar tu bicicleta bien cómoda para hacer de libre y corre pila esto no lo trajo la bicicleta esto como un protector para que la bicicleta no pierde la pintura si yo la dejo caer lo yo me encargo la bicicleta o se me rapa esto como un protector para que se mantenga la pintura el color de la bicicleta y parece como una un motor como separa como la tengo para que no como la bicicleta regulares y que está para la bicicleta lo único que yo tengo que arreglarle a la bicicleta que nos cierra bien es el sillón pero eso no acaba ya yo se lo arreglo los frenos tengo que cambiarlo ya se están gastando de los dos lados de este lado funciona más este lado es de atrás pero yo no lo uso tanto porque después se guayan la goma de atrás la goma de atrás después se guaya y después se gasta y después se me puede pichar este de adelante también tengo luz atrás lo voy a prender para que ustedes vean para la noche no se ve tanto la luz porque esto debe estar de día pero de noche se ve para que los carros que vengan a detrás de mí pueda me puedan ver la batería me costó 400 pesos pero mayormente que compra esta bicicleta es para hacer delivery uber cuál es más otro de páginas para hacer delivery y tú te lo buscas para traerte dinero